Hay momentos que ya parecían imposibles como este. Es que el debut y quizás despedida sobre un escenario en Chile de una leyenda viva de la música como es Stevie Wonder ante 12.000 personas en el Movistar Arena. Es uno de los grandes conciertos de la década, un lapso de tiempo en donde dentro de lo más recordado hay conciertos de rock alternativo en el Teatro Caupolicán. Pero sin duda el de Aimon Alván, o sea, yo lo recuerdo así como salir como emocionada al concierto. En el Estadio Nacional. Yo de todos modos me quedo con The Cure por el valor que tiene el haber visto por fin en Chile a un grupo que es muy seguido, muy mitificado, que tiene muchos seguidores que lo transforman prácticamente en un culto. Y en el Movistar Arena. El de Wistar fue, o sea, también así como que toda la gente cantando las canciones venían con este disco de covers. Entonces uno como que inevitablemente se sabía la mayoría de los temas. Y si hablamos de rock duro, el concierto de Iron Maiden en 2011 o el de Metallica en Lulapalooza ante más de 100.000 personas en 2017 es un recuerdo obligado, aunque los expertos en el rock tienen otro más que añadir. Me quedo también con el primero de Iron Maiden en el Estadio Nacional, por lo simbólico que fue que una banda de metal llegara al Estadio Nacional. Pero si me tengo que guiar con uno del 2013, para mí por lo menos Bruce Printing en el Movistar Arena fue lejos uno de los mejores conciertos que me ha tocado ver. Concierto de rock puro, sobre tres horas y medias en el escenario Bruce Printing. En cuanto a la música en español, la visita de un renovado Luis Miguel este año que mezcló buenas con malas en las cuatro noches, lo mostró vigente y en forma, contra todo pronóstico. Lo vemos con Luis Miguel durante los últimos años, sobre todo los últimos tres años, en una faceta muy distinta, como un artista mucho más cercano con la gente, un artista mexicano que nunca se le vio salir a la calle a saludar a sus fanáticas. La Vuelta a Chile de Jorge González a comienzos de la década tras radicarse en Alemania, trajo varios recitales memorables en la primera mitad, tiempos donde su figura, la de los jaibas y los bongers, se notan con shows destacados. Y el 2015, después del accidente cerebrovascular que tuvo Jorge González, fue súper emocionante también llenar el Movistar Arena para celebrar a Jorge González, decir que nada es para siempre, pero que Jorge sí, para la gente sí lo era, la gente lo vio tal como estaba. En esa condición cantó, se reencontró con amigos, la gente emocionada lloró y fue un momento súper vibrante y súper hermoso. Imágenes como la de los Rolling Stones o los cinco conciertos de Paul McCartney son otro de los grandes recuerdos de los seguidores de la música popular, que vieron como en esta década que se acaba, Chile fue un lugar de preferencia para todos los artistas que giraron por Sudamérica.